Un gran partido de fútbol, se mueve la pelota en el Estadio Arminio, ya puede arrancar su terminal, va saliendo Federico Sena, cambiando de derecho para Iván Regules, se manda Regules en el arriba, se va haciendo, con ese contato, va a ser ahora, ataca a Ricao, para dentro de la miel, le va picando, tiene compañía, jugaba en la puerta del área, sin paso tenemos que quedar Regula, es la pregunta que se va a oír, es todo remate, está por la izquierda, rebote, venía, sin paso tenemos que quedar Regula, es la primera que se va a oír, es todo remate, va a buena izquierda, un rebote, venía, va, acá es justo, dominada esa pelota de Reynoso, la cambiaba hacia la puerta izquierda, por ahí viene el segundo, dominando el balón, va para Pipita, dentro de la área, quiero meter el centro, va en el trache de Pipino, toca hacia atrás esa pelota, buenísima, el remate, para Reynoso, va el barrio de la área, para Federico Sena, la acomoda Colombo Sena, quiere meter la media, y se viene Sena y que a toda velocidad, va para Franco Torres, ¿saben qué pasa el peor al torre? ¡Gol! Bianca Azuzo del Quimero, apareció Franco Torres, después de la gol, y se viene Sena y que a toda velocidad, va para Franco Torres, ¿saben qué pasa el peor al torre? ¡Gol! ¡Gol! Tratando de meter la cabeza, tomar el corto con la mano, y ve esa ariga de San Miguel, el centro que va, buscando el segundo palo, con el cabezazo que acabó en la dirección entera, medio reto, ¡Gol! Tratando de la ciudad, llegando al cielo, lo defendido, la jugada en la zona, y la jugada a Chicago. La pelota que va a la puerta, la pelota de la línea, la serie que le pega de Solejo, con el pida, la travesa de la situación, y se va a ir Franco Torres, y se va a ir Franco Torres, y se va a ir a la salida, y se va a ver, y se va a hacer, hace que le pega directamente a la arco, con Juan Soto Arquero, ¡Gol! 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 ¡Soy yo Calcún, Ángel! De puro abajo, toda la salida de la salida, nuevamente con Ángel Ahase, hace que le pega directamente a la arco, con Juan Soto Arquero, ¡Gol! 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 ¡Travis! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!